¡Gol! Dice que hay que entrar a nosotros y que hay que entrar a la popular o donde está? Si tiene que entrar a la popular o si tiene que entrar a la popular. ¡Gol! 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 En cinco minutos jugará la tierra en la tribuja. La bombolera está llena de arreglosadores. En este momento resulta difícil imaginar que en la tierra existe un espectáculo semejante al que van a brindar los equipos con más historia en el campo de la futura que hay que tener. Diego Armando Moradona en la platea de Boca junto a Claudia, su mujer, y junto a la delegación del Sevilla que vino a la Argentina para jugar con Boca. Hoy no hay palco junto a dirigentes o simpatizantes de prestigio. Diego es un hincha más de Boca que lo comparte con los simpatizantes de la 12. Está en la platea junto a su familia para ver el Superclásico.